hola buenas tardes mi gente hermosa como están hoy les traigo un nuevo videito les voy a preparar unos ricos sopes claro estos sopes van a ser a mi estilo cada quien tiene su estilo de hacer sus sopes y aquí está lo que yo le pongo a mis sopes ahorita aquí está la carnita ahorita la voy a preparar un poco con sal y pimienta y vamos a picar una lechuga un tomate un aguacate aquí están los sopes la marca se llama cacique sopes del cacique aquí tenemos la crema y tenemos queso cotija este queso está bien bueno le da mucho sabor a los sopes y este queso lo puedes usar para cualquier cosa este queso uy te comen los celotes es de envaso y le ponen ese queso y saben bien buenos y acá tenemos salsa verde y salsa roja ok vamos a empezar a picar la verdura y 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 aquí tenemos ya la carne estamos preparando un poco ya yo ya la tenía lista ya la había preparado nomás le vamos a echar un poquito de sal y pimienta y pimienta y luego vamos a freír los sopes vamos a poner un sartencito con manteca vamos a esperar que esté bien caliente la manteca para poder echar los sopes ya que está caliente la manteca vamos a freír los sopes vamos a echar la manteca arriba a ver que quede bien frito ya que se miran un poquito cafecitos es porque ya están le echo la manteca arriba y luego lo volteo también para que se vaya dorando de abajo ya tenemos los papel discos ya vamos a echar la camisa no mucha carne que a mí no me gustan con mucha carne y a mi esposo tampoco nos gusta con poquita carne y con la camisa y con la camisa y con el poquito no me gustan con la camisa y ya estáis voy a echar un sarténcito un poquito más para que no se mientan tan solitos están solitos y bueno ahora tenemos el tomatito bueno, como que le traje andamos chupando un poco el tomatito y luego le ponemos luego le ponemos el queso cortita un poquito el corazón y bueno, le vamos a poner la de chupita y ponlo con la mano la traigo limpia la traigo limpia le vamos a poner bueno, la salsita a mi me gusta esta salsa roja le da un sabor a los tacos también buena bueno, no los tacos bueno, también los tacos pero a los tacos y esto le vamos a poner aquí esta salsa esta bien picosa a mi me gustan bien picosos le vamos a poner la crema ok mi esposo dijo que quería dos sopas y que no quería salsa a ver si él le quiere poner salsa que le ponga salsa pero ahí están ya listos y así es como quedan los sopes miren listos para comerse deliciosos todavía no los pruebo pero me imagino que están bien deliciosos háganlos en su casa es muy fácil si ustedes no quieren hacer la harina y amasarla y hacerla en el comalito que los hace bien rápido también los pueden comprar ya he hecho y listo bueno muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima adiós chau